El ejército de la República Dominicana realizó el acto de graduación del curso de operaciones tácticas especiales ATEROS. Ese curso se imparte con la finalidad de desarrollar en los soldados la capacidad de conducir operaciones orientadas a la defensa, crecimiento y mantenimiento del orden. Es un curso que se hace para elevar la listeza operacional de los soldados y así estén preparados para cualquier contingencia que se pueda presentar, ellos puedan cumplir satisfactoriamente las tareas que se les dan. Porque es la única manera de nosotros estar listos para enfrentar cualquier tipo de amenaza que se presente dentro de la zona, especialmente aquí, que es una zona turística, donde tenemos que preservar mucho el medio ambiente y proteger también las instalaciones y los turistas que vienen a la zona. Por eso hacemos estos cursos orientados especialmente y específicamente a lo que se desarrolla dentro de la zona donde se ejecuta. Florian valoró el trabajo que realiza el coronel José Domingo Arias de la Sexta Brigada en San Pedro de Macorís.